de las noticias y este día fue juramentado nuevamente al frente de la alcaldía capitalina el señor Ricardo Quiñones quien asume nuevamente este cargo. Gracias por ver el video este acto marca un nuevo periodo en la ciudad de Guatemala somos una ciudad una ciudad de gran importancia en la vida del país estamos en constante crecimiento y modernización esta es la mayor población de todo el país y por eso el trabajo de la municipalidad de Guatemala es intenso como también es gratificante es muy cercano a las personas a quienes servimos y por quienes trabajamos porque la ciudad de Guatemala no son las calles y las avenidas la ciudad de Guatemala no son los edificios ni los pasos a desnivel ni los parques la ciudad de Guatemala somos las personas que la habitamos el periodo que hoy inauguramos debe tener como objetivo hacer posible la unidad a través del entendimiento y del trabajo un trabajo con propósito para impulsar una causa común porque estoy convencido que si no nos ponemos de acuerdo en las ideas si podemos ponernos de acuerdo en los propósitos y allí es donde encontramos la causa común y esa causa común para quienes estamos aquí el día de hoy es la ciudad de Guatemala una ciudad para vivir una ciudad para vivir una ciudad donde deben de haber oportunidades para prosperar una ciudad donde la persona y la familia importan importan no 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 no